Hola a mi Burse, espero que se encuentren bien en casa. En esta ocasión vamos a hablar de la Goal Standard. ¿Cómo saber si es 100% original? Sencillo, debe tener el código verificador, pero vamos a ver cómo podemos verificar este código que nos está entregando la Goal Standard. Bueno, estamos en la página de la marca ON. Ahí pueden verlo. Bueno, aquí en Chile, en Latinoamérica, llega la Goal Standard de 5 libras y de 2 libras. El código verificador también puede estar en la tapa, no hay ningún problema. Aquí raspamos nuestro código. Ese es nuestro código. Y te van a pedir tu nombre y tu correo para poder enviarte detalles, poner a Goal Standard, si es original o no, etc. Y aquí te explican un poco que, bueno, este código está en Chile, en Argentina, en toda Latinoamérica. En Estados Unidos es cierto, no está este código. Porque en Estados Unidos obviamente no se puede falsificar nada si no te vas preso. Aquí en Chile especialmente no te hacen nada. Obviamente en Estados Unidos, lo que había comentado anteriormente, que está la Goal Standard sin etiqueta, sin este código verificador. Podemos buscarla en las páginas que, bueno, están vendiendo la Goal Standard. Ahí sale la Goal Standard farsa. Siempre está en sabor chocolate y vainilla. Súper raro. Y bueno, para no tener problemas con el que, con la empresa que está vendiendo esta Goal Standard, que podría ser farsa o no. En los comentarios te dicen Artiro. Hola, viene con el código raspable. Nuestra Goal Standard nos trae sello raspable. No encontré una publicación aquí en Mercado Libre que vendían una Goal Standard. Y le decían a los clientes que no, en Estados Unidos no está ese código. Efectivamente es así. Pero ellos no lo distribuyen. Ellos no le pueden vender una Goal Standard sin el sello. Y aquí mismo te dicen comprar solamente a los distribuidores autorizados. Si tú quieres comprar una Goal Standard y no tiene el sello, no la compres porque puede ser farsa. Y me imagino que en todos los países es igual. Deben estar vendiendo por ahí Goal Standard sin sello. Por algo hicieron en este sello, porque aquí sí que falsifican la Goal Standard. Y al que lo piden vendiendo algo pirata, como se dice aquí en Chile, no le van a hacer nada. Espero que te haya gustado este mini review. Lo más aconsejable es comprar la Goal Standard con sello. Hay unos sacos de 10 libras que, bueno, no ha llegado a Chile. Eso no trae un código QR. Esos sí son de Estados Unidos. Pero ya lo que es el tarro de 5 o 2 libras, obviamente, si hay que tener cuidado y comprar la que viene con sello. Por algo los distribuidores de On Nutrition te están diciendo que compres la Goal Standard con sello. Espero que te haya gustado este video. Dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en otro video fitness. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!